¡Vámonos a bailar cumbia! ¡Disco nuevo! Y esta rola que hoy vamos a estrenar aquí en New Jersey, aquí en Pasey para todas las chicas que de verdad aman con todo su corazón las más trabajadoras y fieles de la noche ¡Está sintonizando! ¡Caballeros! ¡Mando TV! ¡Escúchalo! ¡Dice! ¡Cucumbia! ¡Vámonos a bailar hoy! ¡Disco nuevo! ¡El más poderoso! ¡Que baila en New Jersey! ¡Que baila en New Jersey! ¡San, san, san, san! ¡San, san, san! ¡Sabroso! 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 ¡Papa! ¡Así! ¡Dice! ¡Les! ¡La última! ¡No! ¡Báil en New Jersey! ¡Viva poderoso! ¡Oye! ¡Escúchalo! ¡San, san, san! ¡Es la próxima! ¡Un chame una canción especial! ¡Sí! ¡La última! ¡Le아 John connections! ¡A la próxima! ¡Viva poderoso! ¡No! ¡No! ¡San, san! Pagamos por todo Estoy poniendo los huevos Por favor, mírame Mientras estoy hablando Que soy Dice Saboroso No es fijar en el corazón Que va a tener mi valeria Valeria, Valeria Una muñeca de ese juicio Dale la Micheli, vela La vela, la vela, la vela Que me fue Para invitar a la mano famosa Para que sigas Dando perras De esa gracia Muñecija De la Mariela García Puro paposa Es que no voy a verte más Te vas Te vas, te vas, te vas Así Y lo más que me duele Es que no voy a verte más Dice Oye patrón ¿Qué tal? Dale por ser Mierda papá Viejo lesbiano Sabroso La última Cumbre Siempre que llegué Es porque te conocí Mi corazón Estás Para la traviesa De parte de mi inquieto Chamaquín De la Mariela García Siempre famoso Y arriba La cuarta sección Esta es la vida De corazón Motivo Sabroso Como la madera La última vez Como dice Mierda papá Así Está sintonizando Mando TV De la Mariela García De la Mariela García De la Mariela García De la Mariela García Crescense Y el vaguita Maneces Machitado Se abre Y el novio Esquiquis El travieso Marcelito Es como 154 Y un giruso Puente Ven Ven En Quinti Sinti Esa noche Para De la Mariela García En ella Ayer Y todos los famosos Del barrio Papa Que Que Más Más Cánta M icy Así M 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 ¡Gracias! 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 Puro pitupote lo famoso Mechor Mamuga hasta Guerrero Y toda la Pura 22 Pura 22 Pura 22 Que bailen las solecitas al norte de Carolina Pitupote es ese Esa noche para mi mano de San Mateo Guanala Puro famosa la de la copa Al puero Cubas El puero Cubas Torma Mavis La pepa Desas No Así Sabroso Que bueno me comparen Smokey Y mi tipo poderoso Magníficos de la cumbia Que rica rola Queremos continuar Adelante El verso derollo Respir mix